Mañana declaran los detenidos por su supuesta participación en la red que amañaba partidos de fútbol. Todos pasarán por el juzgado de instrucción número 5 de Huesca. Sergio. Sí, son de momento seis, Javier, pero se espera que haya más detenciones. Recordamos, los detenidos son Agustín Lazaosa y el médico del club. Y a partir de primera hora prestarán mañana declaración. También los exfutbolistas detenidos. Parte de ellos está en Pilar Soro, en una comisaria de Zaragoza. Así es, buenas tardes, Sergio. Pues esta comisaría del distrito Actur de Zaragoza ha sido punto intermedio en el desarrollo de esta operación OICOS. Como decíamos, hasta aquí han sido trasladados parte de los nuevos detenidos en la trama. Y será mañana, primera hora de la mañana, cuando comiencen a declarar ante el juez los primeros arrestados por la trama. Está fuerte, está entero, está bien. Y no puedo decir nada más porque está bajo secreto de su mar y no voy a decir absolutamente nada más. Vamos, lo que nos han dicho es que mañana paséis por un judicial. Los primeros detenidos por presuntos delitos de corrupción en el deporte, estafa y blanqueo de capitales declararán mañana ante el juez. Entre ellos lo harán el presidente de la sociedad deportiva Huesca, Agustín Lazaosa, y el jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo. Una vez pasen a disposición judicial las seis personas que ayer fueron arrestadas por la policía en cinco ciudades españolas dentro de la operación OICOS, prestarán declaración ante el instructor y fiscal del juzgado de primera instancia, Instrucción número 5 de Huesca. Está previsto que comparezcan también los futbolistas Raúl Bravo, Borja Fernández, Carlos Aranda e Íñigo López, exjugador azulgrana. Estas seis primeras detenciones se produjeron después de que la Policía Nacional practicase nueve entradas y registros en Huesca, Málaga, Valladolid, Madrid, La Coruña e Ibiza, incluyendo seis domicilios particulares, dos casas de apuestas y las oficinas de la entidad ostense. La causa judicial abierta investiga un total de 21 personas relacionadas con el mundo del fútbol y de las apuestas deportivas, además de la sociedad deportiva Huesca, como persona jurídica.